Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos con Francisco Agudo, director del Hotel Santemar en Santander. Santemar es un hotel emblemático de la ciudad. Está ubicado en la bahía de Santander, a escasos metros de la playa del Sardinero. Y bueno, pues es uno de los hoteles más recomendables a nivel de accesibilidad para aquellos que queráis visitar Santander. Bienvenido, Francisco Asilleros Viajeros, del programa de viajes accesibles de Radio Viajera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, deseando hablar contigo y bueno, pues de que nos cuentes un poquito ¿qué tienes Santemar que ofrecer a todo tipo de clientes y en especial a los clientes con necesidades especiales? Pues mira, la verdad es que somos un hotel totalmente accesible. En el año, el hotel tiene 36 años. Es decir, el hotel se construye en 1981. El hotel es muy grande, como he dicho antes, 350 habitaciones. El hotel más grande del norte de España. Pero el hotel tenía escaleras por todo el hotel. Es decir, por todos los sitios que quisiéramos había escaleras. A donde había que llegar salones, a zonas grandes, arriba la terraza, a todos los sitios había escaleras. Entonces, en el año 2003, creo que por así, en el año 2003, además coincidiendo con el año europeo de la discapacidad, se hizo una reforma muy grande en el hotel y el hotel se hizo totalmente accesible. Parece mentira, pero si uno conoció el hotel antes de la reforma y después de la reforma, pues es un hotel distinto. Ahora mismo, a las habitaciones, a los salones, a cualquier punto del hotel, pero a cualquier punto hay accesibilidad. O sea, es un claro ejemplo de demostración de que si se quiere, se puede hacer. O sea, que muchas veces nos encontramos a veces con hoteleros que nos dicen, bueno, es que el edificio es antiguo, no podemos, no se puede eliminar las barreras. Si fuera nuevo sería más sencillo. Evidentemente, un edificio nueva construcción es mucho más sencillo. Pero bueno, pues el vuestro es un claro ejemplo de demostración que efectivamente, si hay conciencia y hay un especial interés, se pueden eliminar barreras arquitectónicas, ¿verdad? Sí, así es, porque cuando nosotros hicimos la reforma en aquel año no teníamos más la normativa a hoteles que eran de esos años, del año 81 como nuestro, no nos obligaban a esa normativa. Pero nosotros, toda la obra se pensó basándonos en la accesibilidad. Porque la accesibilidad no solamente son las personas con discapacidad. Las rampas que tenemos por todo el hotel, que suben a todos los sitios, también ayuda a los maleteros con sus carros, a las personas que van con el carrito de los niños. Es decir, que está pensado para muchas facetas, pero en especial para las personas con discapacidad. Efectivamente, una de las preguntas que te iba a hacer era esa, ¿no? Que la eliminación de barreras arquitectónicas no solo beneficia de forma directa a las personas con discapacidad, sino que de forma indirecta al final nos beneficia a todos, ¿no? Porque quien más quien menos, efectivamente, llevamos una planta, un carrito de bebé... Mira, fíjate, hace nada, cinco minutos estaba habiendo. Hemos acabado hoy con un congreso muy grande que teníamos en los salones arriba y ahora mismo he visto cómo bajaban los grandes paneles de los postes del congreso médico, los bajaban por todas las rampas. Imagínate eso, subir escaleras, bajar el trabajo que supone y el esfuerzo tan grande que supone para la persona que lo hace. O sea que, bueno, en principio veo que está satisfecho con la obra, que en su momento supongo que sería importante a nivel de esfuerzo y a nivel económico también, pero, bueno, que estamos viendo que siempre decimos, ¿no?, que si una obra está bien ejecutada y en materia de accesibilidad se hace una inversión, es una inversión que se hace una vez y que ya está hecha para siempre. Si se hace bien, en principio se le saca rendimiento a medio o largo plazo, ¿verdad? Sí, así es. Además, es decir, se hizo con todo el conocimiento de esa obra, pensando en el futuro, pensando, lo primero, lo que os he dicho y, segundo, que, bueno, pues había que hacer esa obra. No podíamos estar haciendo... Ya habíamos hecho, años atrás, pequeñas rampas intentando llegar a la cafetería, es decir, chapuzas, chapuzas para intentar buscar soluciones, pero hasta que no se hizo esta gran obra, realmente eso hará cuando podemos decir que el hotel es totalmente accesible. Como has dicho también, creo que lo conoces en el parking, también ya tenemos dos plazas grandes, muy grandes, para los coches que vienen con personas con discapacidad. Es decir, que intentamos buscar por todos los medios que alguien se sienta a gusto en este hotel. Es decir, que las habitaciones ya, que tenemos dos, no son un número muy grande, esperemos hacer más. Ya también las hemos reformado varias veces, porque también las camas hay que cambiarlas, son más modernas las que vienen ahora, con los mandos, con todo. Bueno, procuramos... Efectivamente, tenéis camas articuladas, que esto no es muy habitual en los hoteles. Sí, eso es, hace muy poquito placer. Hemos cambiado los colchones, porque se utilizan mucho. Es las dos habitaciones que tenemos, cuando llega la temporada alta, cuando hablamos de los meses de mayo, junio, hasta octubre, prácticamente, por decir, que están ocupadas todos los días. Una grandísima noticia, efectivamente. Sí, además, mira, y ahí, por ejemplo, el hotel en temporada alta, hay una clientela que tenemos de toda la vida, como muchos hoteles de Santander, los veraneantes, pues ya van, tienen una cierta edad. Nos están pidiendo que, por favor, no habitaciones preparadas como las que tenemos para personas con discapacidad, pero sí nos están diciendo ya que eliminemos las bañeras, que pongamos duchas. Es decir, que ya tenemos que ir adaptándonos a también las necesidades que el cliente nos va pidiendo. Claro, efectivamente. Y, mira, otra cosa que quería comentarte. Si mal no recuerdo, vosotros tenéis alguna de estas habitaciones adaptadas, o las dos, no lo sé, comunicadas con otras habitaciones. ¿Estoy en lo cierto? Sí, es así. Tenemos dos que son seguidas, las dos adaptadas, pero la segunda adaptada está comunicada con una habitación no adaptada. Por lo tanto, para cuando viene una familia, con una persona con discapacidad, entonces que puedan estar juntos uno con el otro. Claro, esto es algo muy habitual también. A nosotros nos llega mucha solicitud de información de turistas extranjeros que suelen viajar con asistentes y que, bueno, no les gusta, bueno, pues compartir habitación y el hecho de las habitaciones comunicadas para ellos es una gran ventaja. Y me consta que, además, os están llegando turistas desde distintas agencias que trabajan en turismo accesible que han conocido, bueno, pues vuestras habitaciones y que ya es, a día de hoy, sois el referente para ellos, para estas agencias en Santander, cuando tienen que alojar a clientes con discapacidad. Bueno, la verdad es que, sobre todo, mira, desde la entrada del hotel, que antes teníamos unas esferas enormes, se levantó todo aquello, que puedas entrar ya desde la puerta, desde la puerta principal a cualquier punto del hotel, la verdad es que yo estoy encantado. Es decir, me parece que la obra que ha hecho nuestra empresa en este campo ha sido magnífica. Fantástico. Bueno, te iba a preguntar, pero ya nos has dicho que sí, que soleís tener clientes con necesidades especiales, con lo cual, bueno, pues es importante también poner un punto en esto y que, bueno, pues que se animen también más empresas turísticas, más hoteleros, porque hay veces que siempre tienen esa duda de decir, jo, realmente voy a tener un retorno a la inversión que hago. Las entrevistas que estamos haciendo con distintos alojamientos que habéis apostado por ello, la mayoría estáis coincidiendo en que efectivamente le estáis sacando un rendimiento y os están viniendo clientes con discapacidad de forma más o menos asidua. Con lo cual, bueno, no sé cuál es tu percepción. Sí, así es. Es decir, no te puedo decir ahora de cara al invierno si ocupamos más o menos. Se ocupa, se ocupa, porque incluso, mira, para hacerte un ejemplo, como te hemos golpeado, nosotros llega el invierno y intentamos ocupar, son 350 habitaciones, 9 plantas. No tenemos todas las plantas abiertas, que no es que estén cerradas, sino que intentamos alojarlos en plantas más o menos juntas, bueno, pues para ahorrar calefacción, luz, bueno, por las cuestiones del invierno cuando tenemos baja ocupación. La planta segunda, que es donde están las dos habitaciones que tenemos, prácticamente la tenemos encendida siempre, porque si no es un jueves, es el miércoles, si no es el sábado, si no es el domingo, siempre hay un día que tenemos la habitación ocupada con alguna persona con discapacidad. Y eso de verdad que, dices, económicamente es igual. Para nosotros es muy importante, lo llevamos a la gala y ojalá tuviéramos encendida esa planta todo el año, porque, pues, esperamos todas. Perfecto. Bueno, pues, si alguien quiere visitar vuestro hotel, si alguien se quiere alojar en vuestro hotel, ¿dónde os puede buscar? ¿Cuál es vuestra página web? Pues en la página web, la de hotelsantemar.com o si quieren entrar también, la de hotelesantos.com, que es el grupo de hoteles al que pertenecemos. Pero si no, hotelsantemar.com, ahí nos encuentra. Y ahí puede hacer la reserva, si no, llamándonos al 942 27 29 00, que estaremos encantados de atenderles. Pues, oye, muchísimas gracias. Chicos, silleros, silleras, ya conocéis un nuevo lugar donde poder alojaros, en Santander, Hotel Santemar. Y Francisco y su equipo estarán encantados de, bueno, pues de enseñaros un poquito esta maravilla de ciudad en un alojamiento que os puedo decir personalmente que merece la pena. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros y, nada, esperamos verte pronto por allí. Muchas gracias a vosotros y el que espero veros pronto aquí es a vosotros y a todas las personas que vengan que serán bien recibidas y los trataremos de verdad con mucho cariño, como se merecen. Un abrazo rodante, Francisco. Un abrazo, adiós. Un abrazo, adiós. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.